¿Cómo están? ¡Bendecidos! Así es, así es. Estamos bendecidos. Bendecidos para bendecir. Para bendecir a otro. A mi hermano de la derecha, a mi hermano de la izquierda. Me gustaría que, no sé si se conocen, si vienen de alguna otra comunidad, de otras parroquias del sector, me gustaría que se saludaran entre ustedes. Y le dije al hermano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nadie quedó sin saludarse? Como bien decía, mi nombre es Natalia Torres. Soy cantautora y compositora de los temas que voy a presentar hoy. Son temas que son sencillos, nacidos de la oración en comunidad y en intimidad con el Señor. Le voy a decir estas palabras. ¡Bienvenida, le voy a decir este... Prepárate para que sientas... Prepárate para que sientas... Pónde la mano aquí en el hombro... Salúdalo. Prepárate para que sientas... prepárate para que sientas 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 Que me parezca en mi corazón Cuando se mueva, cuando se mueva Cuando se mueva, cuando se mueva En tu corazón Señor de amor, Señor de amor Señor de amor, por todo mi fe En tu corazón, Señor de amor Señor de amor, por todo mi fe En tu corazón, Señor de amor Cuando se mueva, cuando se mueva En tu corazón, Señor de amor En tu corazón, Señor de amor Señor de amor, Señor de amor Señor, te alamos por todo mi fe, Señor, mi amor, Señor, mi amor, Señor, te alamos por todo mi fe. La vallera, 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 la vall ¡Gracias! 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 ¡Gracias!